qué rollo pero aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se va a tratar de que aquí voy por los soñadores y vamos a jugar a el que coma más porque ustedes lo han pedido le ha gustado machín el que como más algo ahorita le voy a decir que ahorita ya que nos recoja a ver qué rollo vamos no pueden no se despeguen aquí por el guillizón y el janera van jugando mejor le andan a soleado lo viejón aquí anda guillizón que andamos al cien vamos a ir por el ya por todos los demás vamos por el valente por quién más que willy anda soleado porque saca la cabeza wey como andas bien al cien y aún pues aquí anda el viejo más prevalente por todo lo demás rango el cob y todo fuga 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 aquí vamos entrando a la colonia de los ángeles y en plebada y esta colonia donde quien vive aquí nosotros quienes valente corey mario los soñadores todos los soñadores aquí vive en plebada en los ángeles pues ya lo han visto varios vídeos pues aquí vamos a ir a buscar la plebada a ver a ver si no encontramos alguno porque es domingo y y está cabrón porque se van con la familia por los domingos y pero podamos a buscarlo por por donde podamos a ver si lo encontramos hasta que lo encontremos lo hay otra vez qué ahorita que no se esperen vamos a buscar los plebones aquí en leche mira pero tope el viejo que les dije que te veo como anda el viejo que sucede vamos a una sorpresa pidele permiso vamos a llegar a pedirle permiso a su mamá te cago pues para tu casa aquí está grabando plebada y la raza aquí como que te tira machín no sé por qué te mira mira grabando uno y se y se ponen no sé no sé qué le pasa se ponen de que hoy lo hicimos está muy chulo y la gente nada que ver y así aquí llegamos con che mire hola vamos a ir a grabar un vídeo ahorita vamos a venir ándale ahorita se lo traigo fierro aquí estamos aquí se salió el chemión mira estamos aquí está el chemión y ahorita no se despeden plebada vámonos pues vamos a buscar el valentiano le va por aquí ya recogí a toda la gavira que me da aquí en el hall valentón para que está peleando en el parque porque está renegando el viejo está peleando que no hoy de los pelearos cabrones aquí viene al corico corico como manda corico el chemo valente willy ya rango compatilín y compa ángel vamos pues ahorita no se despegue mire la plebada aquí le trajeron una pizza van a ir a que valentón están buenas las pizzas esas güey pero ya vamos a hacer el vídeo se van a esperar o qué cori o van a comer de una vez no pues ustedes saben entonces se van a esperar y aquí tenemos todas las cosas son un jugo para cada quien agarren un jugo para cada quien no por ahorita que yo voy a decir cuando van a empezar yo quiero otro pues ahí están todos son iguales y también a ver una de estas ojo que son conchas no te gustan no te gustan vamos a ver que entonces no sabía pues mi moche mío te va a tener que rifar we a ver plebe ya tienen todas las cuatro cosas cada uno el que se lo termine primero espérate willy espérate todavía no hasta que cuente tres el que lo termine primero el primer lugar le voy a 300 pesos y al segundo lugar le voy a 150 vámonos una dos tres vámonos pónganse ahí todos juntos todos juntos a ver chemo cómo va no que no te gustan las conchas pues mira mira a ver rango a ver rango el ángel valiente súper lento mi pa eh eh no la tiren eh cómanselo todo mira el willy son con gato qué pasó no pero a poquito no pasa nada mira el willy ya terminó la concha no te vas a ahogar we agua agua vámonos a ver corico cómo va no padre va muy lento no quiero que tiren no tiren ey qué pasó compadre se ajo no la tiró el viejo se ajo pero no la tiró mira qué te falta willy ey la paleta y los cacahuate todavía faltan qué rango jálese 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 pues no me corico todo el tiempo come súper lento mira tilín mira willy se los va a llevar willy pleba qué pues el que me come más no no con es el que come más rápido no es el que come más aquí es el que come más rápido mira willy son hizo la paleta bola a ver willy mira él la echó toda qué falta el ángel también ya se acabó la concha mira che mío también hierro mira a ver vamos a abrirlo usted compadre no puedo ay los dientes para qué hacer los dios 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 jálese jálese con los dientes yo no les voy a ayudar a nada no creo que tienen nada que pasó que pero eso no va en el de este entonces ya te diste ya te diste tú entonces yo voy a poner a subir que te falta tu che mío nomás al final va a ser entre ellos dos parece lo más perro ay el ángel el ángel también le faltan los cacahuates y el jugo al willy willy échate los todos los cacahuates no puedo tiene que hacer todo mira su máquina el rango mira sigue el rango con la concha con perrango qué rango qué rango no puede qué pasó agua con el chemo willy te va a ganar el chemo agua agua te va a ganar el chemo ay willy te va a ganar el ángel también nomás le quedan los cacahuates mira el chemo se está echando de puñada qué willy qué willy te faltan los cacahuates loco mira el rango que el cori súper lento yo me gusta comiendo yo me gusta me gusta tranquilo tranquilo mira tilín qué tilín son qué pasó el rango lo está tirando el chemo te lo tienes que comer lo estás tirando échate de puño tú también willy a ver todavía te queda todavía te queda tú chico mío todavía te queda a ver willy a ver willy todavía te faltan a ti también le falta un cacahuates compre rango ábralo con los 10 qué viejo no puede así que lo puede nomás lo trae a la boca entonces descalificado valente ya no quiso jugar el viejo valente y corico a ver qué tiraste ya tiró el pan el viejo quiénes quedan quiénes a ver el Jan también primero y segundo quién no pues aquí vamos a ver quién queda en primero y segundo ya que mire qué rango no puede abrir lo que acabó en primero y segundo sí primero y segundo lugar